La Casa Dominicana de Heselton presenta este 20 de agosto Desfile y Festival Dominicano Con los mejores artistas en vivo Yassi Pérez llegó a la salsa desde Puerto Rico Los Kenton, el clon del coquito El galáctico, cantando salsa al merengue El maestro Henry García Crismel Concepción, Junior, el cupido de la bachata Giordano, el cantautor Johnny Varga, talentos locales Bad Bunny y el alfa Carnaval, el doble de Frank Reyes Carlos Shaw y su Transformer Y el peluche de la bachata A partir de las 2 de la tarde Saliendo de nuestras oficinas En el 271 North Cedar Street, Heselton El festival será en el City View Park Ubicado en el 700 Sur Popper Street, Heselton Transmisión en vivo a través de Heselton TV Y la mega 94.9 FM Scranton Y 95.3 FM Willsbury Invita la Casa Dominicana de Heselton Y su presidente, el licenciado Víctor Pérez Barbuela Desfile y Festival Dominicano